Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Y tu parte para mí fue religión En tus besos siempre entraba El calor que me brindaba El amor y mi salvación Y es la historia de un amor Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Sin tu amor, corazón Sin tu amor, corazón Pa 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 pa' Sin tu amor, corazón oya Si Si